Y día de partido en Toluca. Venir a Toluca es como ir al Azteca. Para algunos está muy cerca, conviene. Venir al Nemesio es como ir a cualquier cancha de la ciudad. Está muy cerca. Practicidad para sacar los boletos por internet. En los últimos días se ha hablado sobre la salida de Marchesin, de Uribe, de la llegada de Memo de último momento, del golazo de Giovanni en el Estadio Azteca. Y muchas cosas más. Las pueden encontrar en OneFootball, la mejor aplicación del fútbol nacional e internacional. La mejor aplicación para que sigan a las Águilas de la América en el minuto a minuto de cada partido. Aquí abajo en la descripción les dejo el link para que descarguen completamente gratis la aplicación. ¡Suscríbete al canal! La cámara no, la cámara siempre entra. Oye, 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 oye. El tiene que ser de su tiempo. Maripón. Mi corazón, invitado, mi color, que quiere el campeón, que siga a donde vas, la vuelta que le dan, si pierdes o ganás, que quiere el verdad. ¡Tenemos la banda, que loca el que está, ya llegó la banda, que loca el que está, que loca el que está. Se viene Giovanni de Siculiano, tenemos grandes posibilidades de ganar este partido, Toluca no ha jugado tan bien los últimos partidos, pero siempre nos juegan a ganar, esa es la gran diferencia, el estadio no creo que se llene, pero el reto, los boletos, los boletos como es costumbre, pero nunca abandonamos. Dale a ver, dale a ver, dale a ver, dale a ver, ¡Que vamos los temas, la puta madre! Dale a ver, 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 dale a ver. ¡Puta tarjeta, no mames! ¡Dale a ver, dale a ver, dale a ver, dale a ver, dale a ver! ¡Ahí! ¡Dale a ver, dale a ver! ¡Dale a ver, dale 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 a ver ¡Gracias! 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 Un primer tiempo apretado, complicado. Se salvaron de varias. Tenemos más chances de ganar. ¡Gracias! 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 ¡BISO! 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 ¡Bravo! ¡Aguiach! 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 ¡Pero un rayo, No se me quedo, no soy así crema, porque tengo huevos, dale a me, 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 dale a me. No se me puede tomar, nos vamos todos para la cancha, que adoramos, que vas a ver una banda, que es la más loca de todas, que sigue siendo azul crema, yo quiero ganar la toma, para salir campeones, hay que poner más huevos, huevos, sudar la camiseta, quiero salir primero, quiero salir primero. Lo que haces, lo quiero, puede cantar, ay, 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 yo creo que lo puedes cantar. Vamos, vamos América, esta tarde tenemos que ganar. ¡Vamos! ¡Vamos a América! Esta tarde tenemos que ganar Pero los dolores de mi amor Que antes son Somos envidia lenta de la nación ¡Un crema son! ¡No nunca es el crema! ¡No nunca es el crema! ¡No nunca es el crema! ¡Vamos un crema! ¡Vamos un crema! ¡Vamos el pueblo de la nación! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡El que nos ha creado es un diablo mágico! ¡Vamos! No, 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 no. Es que los ángeles siempre hago mal. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.